Chica, chico, canta conmigo. Bueno, vamos a poner canciones y escuchamos. Y me vais diciendo vuestra opinión, aunque luego cada uno la vea por su cuenta. ¡Qué grande, tía! Mira, Juan, escucha. ¡Oh! Es mujeriego, es mujeriego, te dije mi nombre y no sé yo. Un rollo pop, ¿no? Muy amaya Montero. Sí, se parece mucho, o sea, una voz súper dulce. Yo sé que soy buena, que ya no me llega. No es la cantidad, es la calidad. Me parece genial de que pones así. La letra yo creo que ha soltado ahí todo lo que le ha dado la gana, pero tiene flow. Sí, el chavalito está bueno, está bien. Ese es un hit, es un hit maker, chaval. Todo lo que envía es un hit. Y ahora sales con mi ex, sabiendo que no hay que pase. Quiero que me llega, y salgo tú segura que no se queda. ¡Qué mal! ¡Canta conmigo! Y hasta que amanezca el día. Hasta que nos lleve el viento, al mundo de la alegría. Canta y resiste, y lo malo verás que se va. Muéstrale tu sonrisa, y no dejes nunca de cantar. ¡Ay, ay, ay, ay! Chica, chico, canta conmigo